Ustedes saben que es precioso el mundo de las redes, el intercambio que se va generando, las ideas que uno va tomando. Yo con este aparato que adoro que es el Oster, el Toaster Arepa de Oster, hice, ya lo vieron ustedes seguramente y si no lo buscan, unas arepas que estuvieron pero fabulosa. Luego hice una omelette, pero en ese momento en los comentarios muchos de ustedes hablaban de panqueca, así que hoy vamos a hacer una panqueca, gracias además al hecho de que muchos de ustedes también me dijeron, yo hago panqueca, pero no vamos a hacer cualquier panqueca, vamos a hacer una panqueca con sabor a golfeado venezolano. Si usted que me está viendo en este momento no es venezolano, le voy a explicar. El golfeado es un espiral de masa parecida a la masa del Sina Rolls al que se le pone un almíbar potente de chancaca, de papelón, de piloncillo, de panela, como le digan en su lugar, con especias y además con queso. Pues vamos a hacer panqueca con sabor a esa ricura y vamos a empezar obviamente por hacer un almíbar. Lo que yo tengo acá es justamente lo que en Venezuela llamamos papelón, lo que los colombianos llaman panela, lo que llaman piloncillo los mexicanos, rapadura, los brasileños, chancaca, los chilenos, es decir, depende de como lo llaman en su país, pero al final es caña. Y aquí en la olla yo voy a agregar justamente ese papelón con un poquito de agua. Para que se hagan una idea, es prácticamente la misma cantidad de agua que de papelón. Aquí específicamente hay 60 gramos de papelón y unos 50-60 cc de agua. No es tan grave que sea un poquito más, un poquito menos de agua, porque al final el agua lo que es el vehículo para hacer el almíbar. Las tres especias que voy a agregar son, para esos 60 gramos, un gramo de cada una de estas tres, un gramo de anís dulce, un gramo aproximadamente de clavo de olor, que son unos tres clavos de olor, y un gramo de canela. Eso va también en toda la preparación de mi almíbar y el resto es esperar a que esto tenga textura de una miel. Hay una manera de más o menos saber que esto ya tiene la textura adecuada, que es lo que los cocineros llamamos un punto nape. Cuando está muy líquido, no cubre para nada la cuchara. Pero llega un momento en que esto se ha hecho almíbar y cuando uno hace esto que yo acabo de hacer, la pequeña capa que ha quedado aquí se enfría y uno puede ver que ya está cubriendo. Entonces uno dice, así va a quedar esto cuando ya esté frío, el famoso punto nape. Vamos a esperar entonces a que lleguemos al punto de almíbar que estamos buscando. Miren, ahí llegamos al punto. De hecho uno tiene que sacarlo del fuego porque la idea es que quede todavía con textura de miel. Hay como una manera de darse cuenta, cuando uno está haciendo almíbar de papelón, él siempre al principio hierve con mucha burbuja y luego la burbuja va como cayendo en algún momento y uno dice, ok, aquí cuando ya está espesando. Si yo lo pongo en la cuchara y dejo que enfríe, porque al final recuerden que todo líquido cuando está caliente es mucho más fluido estando caliente que cuando está frío. Pero una vez que enfríe en la cuchara acá, uno ya puede tocarlo y siente que tiene la textura justamente de un almíbar. Y ese punto es importante, ese punto que yo acabo de llamar nape, que acaba de cubrir con forma de miel la cuchara, porque vuelvo a insistir, miren, es súper líquido todavía por estar caliente y uno cree que todavía le falta. Entonces uno comete el error de seguir cocinándolo y cocinándolo y luego cuando se enfría se endurece demasiado. No. Es así de líquido que cuando esto enfríe va a tener esta textura que estoy sintiendo en el dedo, que es la textura de una miel. Vamos ahora a hacer una clásica mezcla para hacer panqueques. Vamos a hacer una mezcla clásica, tradicional de panquecas. Yo lo que tengo acá es leche y de hecho ustedes pueden hacer una panqueca no solamente con leche de vaca, la pueden hacer con leche de cabra, con leche de origen vegetal, como leche de almendra, leche de coco. Es decir, las panquecas al final uno las puede hacer prácticamente con cualquier líquido. Es más, yo he hecho panquecas con jugo de zanahoria, para que se hagan una idea, porque el problema está justamente en con qué espeso, que es harina y huevo. Entonces para más o menos, entre tres cuartos, una taza de leche, ahí no es tan grave, un huevo entero batido. Es decir, yo le agrego a esto aquí, que son para ser específicos, 180 cc de leche, pero eso es como tres cuartos de taza, una taza de leche, no es tan grave que no sea exacto. A eso yo le voy a agregar aproximadamente, porque estoy haciendo algo dulce, una buena cucharada de azúcar. Para que se hagan una idea, estamos hablando de unos 10, si lo quieren en gramos, 15 gramos de azúcar. ¿Ok? Entonces tengo aquí leche, azúcar, un huevo. A mí personalmente me gusta un puntico de sal, miren, un pellizquito de sal a mi panqueca. De hecho, eso creo que lo aprendí de mi padre, que mi padre de anero, inclusive le ponía pedacitos de queso al café con leche, imagínense. Y luego le vamos a ir agregando harina de trigo, de a poco, hasta obtener una mezcla espesa. Como que si hubiesen hecho una crema de vegetales, una crema de zapallo, guayama o de coliflor. Esa textura al final, bien espesita, es la que tiene que tener esta mezcla que yo voy a hacer. Vamos batiendo, cirniendo. Lo pueden hacer en una licuadora, ojo, o lo pueden hacer en un mini pimer también, un batidor de mano. Hay muchas maneras. Si lo van a hacer así, como lo estoy haciendo yo, que es batido a fuete, que es este aparato que tengo acá, si les recomiendo que usen uno de cerdas duras. Hay unos que son como muy blanditos. Los que son duros tienden a romper mejor todo lo que vienen siendo los posibles grumos que se generen con la harina. Ahí le vamos agregando harina y háganlo de verdad, como decimos los venezolanos al ojo por ciento. Es decir, le van agregando harina, van mezclando y va a llegar un momento que van a sentir que tienen una mezcla lo suficientemente espesa como la que yo les acabo de escribir. No es una mezcla de crepes, que es mucho más líquido. Esta, como la tengo ahorita, sería como para crepes. No, es una mezcla que indudablemente tiene que tener más espesor. Una buena manera de verlo, insisto, es entender como cuando uno hace mezclas, digamos una crema de vegetales, que uno tiene más o menos una textura bien clara en el cerebro de la textura. Ahí lo tenemos, una rica mezcla y bien tradicional, sin ningún cambio en particular de panqueques. Hot cakes, como le dicen muchísimas personas en muchos países, panquecas, etcétera. Ahí la tenemos, con su textura rica como que si hubiese hecho una crema de vegetales. Y ahora viene la magia, hermano. La magia es que no necesariamente la tengo que hacer tamaño grande, sí, como está acostumbrado uno para desayuno. Sí, la puedo hacer también tamaño pequeño, o bien porque estoy a dieta, o bien porque lo quiero servir así como parte de un menú, o bien porque lo quiero ver como ahorita que lo vamos a ver en postre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahorita? La magia de un tosté arepa, que no solamente sirve para hacer arepas u omelettes, como hicimos la vez pasada, lo voy a usar para hacer estas bellísimas panquecas. Demasiado bueno. Miren, yo los quiero a ustedes tanto que estoy aguantando la tentación de ponerme a comer inmediatamente porque la verdad que esto se ve demasiado bueno. Pero bueno, ya vimos aquí, justamente, en mis Instagram TV, como el tosté arepa sirve para hacer arepa de todos los tipos, para hacer omelettes, panquecas, para hacer panquecas que sepan agolfeado. Y por supuesto, todas las ideas que me den ustedes, porque lo que más quiero es que comenten en qué están usando ustedes hoy su tosté arepa. ¿Sabes cuál es mi versión de panquecas? Estas que se ven agolfeado. Pero yo también quiero saber cómo haces tú tus panquecas en tosté arepa. Coméntame cómo las haces tú.